Hola, hola bebés de luz, ¿cómo están? Yo soy Melu, este video va a ser rapidito, express, pero siento que es muy servicial, muy ayudador. Entonces, bueno, si borraste alguna foto de Instagram y te arrepentiste y quieres recuperarla, este video es la solución porque te voy a enseñar cómo hacerlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad de amor, de buena vibra y que te convertieras en un bebé de luz, así que por favor suscríbete al canal. Y sígueme en todas mis redes sociales. Soy Chida, nos podemos echar el chismecito, comparto frases, recomendaciones, memes, cosillas así, entonces estaría increíble. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, no es cierto, no es cierto, nomás tengo Instagram, TikTok y Facebook. Entonces se los voy a dejar aquí abajito en la cajita por si quieren seguirme. Ya vamos a empezar. Este tweet, miren qué chulo, hermoso, precioso. Ay, ya pues. Oigan, también tengo muchos reels muy chidos para que me sigan. Y bueno, como estoy grabando con el celular, les voy a enseñar desde el iPad. Ok, voy a subir una foto así al azar, supongamos, voy a subir esta. Y compartir. Ok, ya tengo esta nueva foto intrusa en mi perfil, entonces nos vamos a meter, le vamos a dar eliminar, la vamos a eliminar. Y ahora es súper fácil, nos vamos a meter de nuevo a nuestro feed, le vamos a dar en las rayitas que están aquí en la esquina, o puntitos, no sé cómo te aparezca. Le vas a picar a configuración, y aquí en configuración le vamos a picar a cuenta, que está aquí abajito, luego de la cuenta. Y aquí vamos a buscar los eliminados recientemente. Entonces le picamos ahí. Y tene. Aquí puedes checar los reels, en este caso yo eliminé este reel, o puedes checar pues las publicaciones. Y ya nomás le picas, por ejemplo a este, si la quieres recuperar, le picas en los tres puntitos, y le das restaurar. Restaurar. Este, y tienes que confirmar obviamente que eres tú, pues para ver que sí sea tu contenido. Te va a enviar un correo, le das siguiente. Y bueno, yo ahorita ya restauré este rollo, ya puse el código, y pues ya me aparece nuevamente aquí la fotografía. Entonces es pues una muy buena manera de que a veces borramos fotos que nos arrepentimos, o no sé. Y aprovechando que estamos platicando aquí, si quieres acomodar tu feed, y de repente dices esta foto sí, esta no, algo que puedes hacer, si no quieres eliminarla, es simplemente archivarlo. Ya sé que suena como que, Meli, ¿quién no sabe eso? Yo no lo sabía, hasta hace un tiempo atrás. Entonces por ejemplo, te metes a esta foto, de nuevo, y le das aquí en archivar. Entonces le das en archivar, y ya se te acomoda tu feed, y es una foto pues que no borras, pero tampoco tienes ahí. O de que subiste alguna foto con algún amigo, o algo así, y te enojaste. El punto es que la puedes como ocultar a veces. Oígante, qué tóxico, ¿no? De que ahí tuviste fotos con tu novio, y se enojaron, y las ocultas momentáneamente, no que ustedes se enojan. Yo que sé, cada quien tiene muchos motivos. El punto es que lo puedes archivar, y ya después, te metes aquí en las rayitas, y le das en archivo. Entonces aquí puedes ver todas las publicaciones, que están archivadas. Como podrán ver, yo tengo muchas archivadas, que de repente las metí al feed, de repente ya no me gustó cómo se veían, o X cosas. Entonces, pues es una manera de no eliminar las cosas, las archivas, y ya si te arrepientes, pues las vuelves a agregar al feed. O lo puedes eliminar de las dos maneras, pero yo tengo muchas archivadas. Y también si le das aquí, te aparecen las historias. Puedes ver todas las historias. Que te acordaste de alguna historia, y ya no la tenías en tu celular, pues te metes ahí, y la puedes descargar. O sea, todo esto queda guardado. Pueden verlas ahí por calendario, de que qué hice tal día, pues ahí se pueden meter, las ubicaciones, etcétera. Muy, muy completo, muy moderno esto. Entonces, pues ya nada, nomás les voy a platicar eso, que pueden hacer eso, para que no anden eliminando cosas. Y pues nada, esto fue todo por el video de hoy. Como les digo, fue cortito, pero pues creo que muy útil. Entonces, pues espero que les haya gustado. Recuerden seguirme por redes sociales. Les quiero muchísimo, les mando mucha buena vibra. Si les gustan este tipo de videos cortitos, espero que nos enseñen algo, por favor, denle like. Y pues nada, les mando muchos besos, y buena vibra. Bye.